¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir cómo poder modificar nuestro carrier en el iPhone y poner lo que se nos pegue la gana. Por ejemplo, miren, aquí yo lo voy a poner y le cambié y puse un fantasmita con dos corazones. Pues eso van a poder hacer ustedes y escribir lo que quieran, su nombre, su emoji favorito, lo que ustedes quieran, ¿vale? Pero ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, es bien fácil. Pero antes te invito a que si te gusta este video y te agrada, pues te suscribas al canal y le des ahí tu me gusta, que eso la verdad me pone feliz y que me comentes qué tal te parece este truco. Y para comenzar, ahora sí, ¿qué necesitamos? Pues bueno, primero necesitamos de una computadora, la cual tenemos aquí, nuestro cable para conectar el iPhone y pues obviamente nuestro iPhone, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que hacer es descargar esta aplicación que se llama Kowa Bunga Lite. Esta app, ¿vale? Les comento, es la que usamos para poner CD 2.0, así que pues bueno, no tenemos que tener ningún problema, en el link se los pongo en la descripción para que puedan descargarla. Y también necesitamos en nuestro iPhone desactivar Buscar Mi iPhone, ¿vale? Vamos a desactivar Buscar Mi iPhone, aquí en encontrar Buscar Mi iPhone, vamos a desactivarlo para que esto pueda funcionar, ¿vale? No corren riesgo de nada, no se preocupen, va. Entonces, ok, ahí está. Ya que quitamos Buscar Mi iPhone y descargamos la aplicación, la vamos a abrir. Ojo, por ahí de repente la aplicación, cuando la quieren abrir por primera vez, no los deja. Tienen que ir en la aplicación de configuración en seguridad y privacidad y ahí le van a dar los permisos para que se pueda abrir la app. Vamos a ahorrar ese proceso, ¿vale? Para que no sea tan largo y aparte es muy sencillo. Ok, entonces ya que tenemos nuestra aplicación abierta, vamos a conectar nuestro dispositivo por medio del cable, ¿vale? Lo conectamos y ya que lo conectamos, estamos listos para usar la app. Vamos a poner aquí esta flechita para que busque, en caso de que no les aparezca. Y aquí tenemos, miren, iPhone, ahí está. No importa si no tienes iOS 18, se puede con 17, ¿ok? Ahí está. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a darle en Status Bar. Y en Status Bar vamos a activar esta flechita que dice modificar, ¿vale? Y luego aquí, en la primera opción que dice Change Primary Career Test o cambiar el texto primario del carrier. Activamos y aquí vamos a escribir lo que ustedes quieran, ¿vale? Lo que ustedes quieran. Por ejemplo, quito eso y le voy a poner Ticology, ¿vale? O Tico para que no sea muy largo. Tico, ¿vale? Entonces, ya le puse ahí Tico, eso es lo que quiero que salga. Ya que lo escribimos, igual pueden poner ustedes Semois o lo que quieran. Ahora nos vamos a ir en Aplicar. Y ya estando aquí en Aplicar, le vamos a dar en Apple Tweaks, ¿vale? Le damos en Apple Tweaks. Y luego nuestro dispositivo va a dar como un tipo reinicio, ¿vale? Se va a reiniciar, como están viendo aquí. Aquí es importante, muestro cómo se reinicia, porque luego nos pone como si lo quisiéramos configurar nuestro dispositivo como nuevo. Entonces, por ahí no se vayan a equivocar y le den configurar como nuevo y se les quite su configuración, ¿no? Entonces, aquí vamos a expender, a expender, ¿qué quiere decir eso? A esperar a que prenda nuestro dispositivo ahí rápidamente, ¿vale? Entonces, ya prendió, desbloqueamos y aquí es donde nos va a salir esta opción, ¿vale? El dispositivo que ustedes tengan depende de lo que se tarde. Este es un iPhone 12, por eso tarda un poquitín. Pero ahorita que encienda, nosotros hay que asegurarnos nada más de tocar la opción que dice Usar la misma configuración que ya tenía. Continuar con esa, ¿vale? Entonces, aquí está, miren. Borrar y empezar de nuevo. Nosotros le damos en Reanudar, configuración parcial, ¿vale? Y ya luego de que le dimos ahí, pues ya nuestro carrier va a estar totalmente cambiado con lo que nosotros le queremos poner. El carrier, recuerden, se ve distinto en diferentes formas. Miren, por ejemplo, yo aquí puse Tico y se ve súper chido, ¿no? Y bueno, espero les guste mucho este video. Espero que den like, les mando un abrazo, que estén súper bien. Yo soy Tico y nos vemos en el próximo video. Y les digo, ¡chao! Tico y nos vemos en el próximo video.